Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención. Hay noticia de la investigación por el asesinato del líder social y defensor de derechos humanos Jorge Solano en Ocaña, Norte de Santander, el pasado 3 de noviembre. César Chaparro, ¿de qué se trata? Así es, buenas tardes. El operativo lo realizó la policía junto con la Fiscalía General de la Nación en el barrio Juan 23 de Ocaña, Norte de Santander. Dice la policía que el hombre es conocido como John Freddy Espinosa Álvarez, a quien las autoridades lo responsabilizan de ser el autor material del homicidio de Jorge Luis Solano Vega, líder social y de otras víctimas. Este importante resultado se registra ocho días después de que dos sicarios llegaran a su vivienda y acabaran con su vida. Dicen las autoridades que por la captura de este hombre y de otro sicario estaban ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos. En este momento se desconoce si se va a pagar la recompensa, lo que sí se sabe es que las autoridades aseguran que este sería el responsable de este asesinato. Recordemos que este líder social había manifestado amenazas de muerte contra él en diferentes redes sociales y era un importante y reconocido líder en esta zona, no solamente en Norte de Santander sino en otras regiones del país. En las próximas horas, la misma policía revelará más y nuevos detalles de esta investigación que se continúa adelantando en esa zona del país, ya que el Grupo Especial Antiterrorismo de la Policía busca a un segundo hombre que según dice la misma investigación y los mismos investigadores pues habría participado en este crimen. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.